¡Muy buenas! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Soy Jota y os doy la bienvenida a un vídeo de Pokémon GO en el que os voy a enseñar 5 aplicaciones para que os hagáis con todo y además los entrenéis al tope ahí, que sean los más fuertes. Comentadme también si queréis otro vídeo con trucos de Pokémon GO, que no tengo ahí pensado, pero... No sé la verdad y si hacerlo. Vamos a empezar con estas 5 aplicaciones y la primera de ellas es el Pokémon GO Toolkit. La verdad que para mí esta aplicación y la última que os voy a enseñar son las mejores con diferencia. En esta lo que podemos elegir es un Pokémon cualquiera, por ejemplo elegimos a un Vesprout y si nosotros tenemos un Vesprout le podemos introducir el poder de combate que tiene nuestro Vesprout. Imaginaos que tenemos un Vesprout con 120 de poder de combate. Le damos a evolucionar y nos indica a lo que va a evolucionar, como va a evolucionar a Whipping Bell, el poder de combate que va a tener y el poder de combate que va a tener cuando ese Whipping Bell evolucione a Victree. Vamos a irnos por ejemplo a otro Pokémon, a un Bulbasaur, que lo voy a ver aquí mejor. El Bulbasaur va a evolucionar a un Ibisur, el Ibisur va a evolucionar a un Venusaur y fijaos aquí en esto que pone 1,2, 1,6. La mayoría de los Pokémon al evolucionar, vais a poder verlo aquí por ejemplo en Caterpie cuando evoluciona a Butterfree, no se multiplica su poder de combate por un valor fijo, a veces sí, como por ejemplo cuando Caterpie evoluciona a Metapod, pero generalmente el poder de combate se multiplica en un rango aleatorio. Es decir, cuando Metapod evoluciona a Butterfree se multiplica por entre 3,55 y entre 3,79. Ya depende de la suerte que tiene. Pero esta herramienta nos puede servir muy muy bien para saber si ese Pokémon que estamos pensando en evolucionar merece la pena evolucionarlo o si por el contrario es mejor esperar a conseguir otro de la misma especie bastante más fuerte o empezar a chetarlo a Caramelos un montón antes de evolucionarlo. Generalmente eso sí, chetarlo a Caramelos suele venir muy 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 bien antes de evolucionar a un Pokémon. Empezar y darle un viaje de Caramelos porque así al multiplicarse vamos a obtener más poder de combate a cambio de menos Caramelos y menos Polvo Estela. Vamos con la siguiente aplicación, el Pokeradar, que el problema que tiene es que se cae porque tiene un tráfico brutal, ¿no? Pero bueno, la idea que tiene es que utiliza la API de Google Maps y en esta aplicación actúa, ya veis que se ha caído otra vez, de forma parecida a como hace el Pokémon GO. Va cogiendo la aplicación, va cogiendo el Pokémon GO, va cogiendo datos y te dice más o menos los Pokémon que tienes cerca. O sea, ¿qué pasa? Que esta aplicación está bien, pero es mucho más útil, obviamente, preguntarle si conoces a un colega que vive más o menos cerca, decirle, oye, si ve un Pokémon interesante cerca de tu casa, avísame. Pero si no quieres molestar a tu colega, tu colega está dormido, pues es una buena idea utilizarla. La de Escapamento Pokémon es una aplicación infantil que salió hace algo de tiempo. Y bueno, no tiene mucho, pero sí tiene un modo en el que puedes tirar Pokémon. Y el modo de tirar Pokémon te puede servir muy bien de entrenamiento, porque hay sistemas que han utilizado después en Pokémon GO para aprender a tirar Pokémon. Y no haces como yo, que ayer me dejé en un industrio, me dejé como unas 35 Super Balls. La mitad tirada fuera. Con esta aplicación deberías poder practicar para que no te pase eso. El Pokémap lo han dejado ahora cerrado y es bastante parecido al Pokeradar. De todas formas, es un poco distinto porque lo que te va mostrando son Pokémon que han aparecido últimamente, pero también te los muestra durante un periodo de tiempo. Es decir, aunque el Pokémon no esté ahí, te lo sigue mostrando para que sepas que por esa zona puede aparecer esa especie de Pokémon. Pero se va actualizando. Es decir, puede que cuando llegue ya no esté el Pokémon, pero al menos puedes saber que está ahí. Y otra que me encanta a mí, junto a la que os dije del Pokégotour Kit, es la del PokéCrew. El PokéCrew para mí es una aplicación magnífica porque tú te vas a un sitio, por ejemplo, yo me vi aquí cerca de Málaga, y hay gente que obviamente está troleando y pone legendarios. No os creáis que hay legendarios. Los legendarios los va a decir Nintendo por un evento. Como se consiguen, va a explorar un misterio y va a ver legendarios, pero por ahora no se pueden conseguir. Me voy, por ejemplo, aquí a Fungirola donde yo vivo. Y bueno, aquí no la... sí, ha visto puesto la gente que sale por aquí un Pidgey, que le ha salido por aquí un Doduo. Pero esta aplicación lo que tiene es que la gente va metiendo los datos de los Pokémon que le han salido. Y dice, oye, pues yo estaba andando por aquí por Relas Madenas y me salió aquí en lo que parece que es el Parque de la Paloma, me ha salido un Sheldon y un Slowpoke. Pues lo pongo. Es de Dragonite, posiblemente esté troleando, ¿no? Hay que tener cuidado porque ya sabéis, todas estas aplicaciones que están hechas por usuarios, por ejemplo, aquí este Mewtwo, este está troleando claramente. De Dragonite a lo mejor no, aunque seguramente sí, pero es de Mewtwo, trolea. Hay que tener mucho cuidado porque la gente puede querer poner legendarios para hacer un baiteito. Y recordad que también el Pokémon GO hay que ser muy cauteloso y no meterse en barrios chungos por el Pokémon GO, ¿eh? Que ha habido gente que ha tenido este asusto. Y bueno, por mi parte nada más, simplemente eso, está cuidado, pero pasárselo genial. Os dejo aquí estas cinco herramientas para que os entretengáis, le deis mucha caña y os hagáis con todo. Comentadme ahí, si queréis, dejad un like si queréis el vídeo de los trucos para Pokémon GO. Trucos como, por ejemplo, el hacer que Libby evolucione, lo que tú quieres, tener más incienso, entrenar los huevos y que los huevos te salgan con el mínimo esfuerzo. Conseguís que un Pokémon tenga un poder de combate alto. Comentadme si lo queréis y, como he dicho, dejad un like si queréis. No olvidéis también que si os gusta Pokémon GO y os gusta también el League of Legends, voy a estar subiendo de ambos juegos un montón durante todos estos días. Así que, suscríbete si quieres verlo. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de compartirlo con tus colegas si te ha molado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!